¿Qué tal Martín? Buen día, buen día para todos, el placer de saludarlos. Una jornada, chicos, de mucho frío en la ciudad de Córdoba. Apenas 4 grados, 5 décimas a esta hora. Escuchando la columna ahí del amigo y colega Andrés Ferreira, a quien le enviamos un saludo desde aquí, desde Córdoba. Aquí justo Andrés se está yendo del estudio, también le manda un gran saludo a usted, Derío. También el respeto y el cariño de siempre. Lo veo muy emponchado, ¿no? Muchísimo frío. 4 grados a esta hora en la capital. 4 grados, 5 décimas. Algunas gotitas que van cayendo a esta hora, Martín. En una jornada, le digo, la más fría del año. Esta mañana, bien temprano, desde el Servicio Meteorológico Nacional, desde el aeropuerto Córdoba y desde el observatorio. En una jornada de mucho frío que va a continuar en las próximas horas. Aquí estamos ubicados nosotros para hacer un panorama. A mi derecha, si le parece, Roger, estamos con el río Enzuquía. Está congelado el camarón. Está duro. Pero hace mucho frío. Sí. Mucho frío. Estamos en el puente que une General Paz con el barrio San Vicente, uno de los barrios con más historia que tiene la ciudad de Córdoba. En una jornada de muchísimo frío. Decíamos Martín, hace un rato que estábamos esperando para salir al aire y la gente se acercaba a preguntarnos, chicos, ¿van a hablar del frío? Sí, bueno, es el tema del día, ¿no? Claro. Aparte, Darío, allá cerquita, a ver, a diferencia de nosotros, ustedes tienen muy cerquita las sierras. A 40, 50 kilómetros ya está la montaña. Hay probabilidades de nieve también. Hay probabilidades de nieve. Entonces, más se siente. Sí, chicos, le digo la verdad, hacía muchísimos años que no sentía tanto frío. Estábamos esperando con Roger para que ustedes nos den aire y nos fuimos un rato al vehículo esperando porque no se soportaba muchísimo frío a esta hora y esto genera también otros temas de agenda periodística que tienen que ver con los modos de calefaccionarse de la gente. Hay mucha preocupación. Esta mañana hablábamos con los bomberos de la ciudad de Córdoba donde insisten en tener precaución en los métodos caseros que utiliza la gente a la hora de calefaccionarse para que no pase lo que sucedió ayer allí en la Villa de la Tablita, aquí muy cerca de la bajada del Puente Libertad y Sarmiento de la ciudad de Córdoba donde una adolescente de 16 años perdió la vida en una zona muy humilde y muy paradójica porque tenemos un barrio General Paz ahí pegadito y por otro lado este asentamiento de algunas villas, de algunos hogares, son aproximadamente 10 familias que han perdido todo producto de un incendio que ocurrió ayer, chicos. Sí, a 6 cuadras, 7 del Panal también, ¿no? No solo estamos allí en una zona céntrica donde ocurrió este hecho, Darío, sino a muy pocas cuadras también de la Casa de Gobierno, ¿no? Para que vean todos que la pobreza no es una cuestión nada más de sectores de la periferia o barrios humildes, sino también está la pobreza y los sectores más postergados muy cerca de la zona céntrica, inclusive de la Casa de Gobierno. Tal cual, Martín. Decíamos paradójicamente porque estábamos ahí cerca de la legislatura, de la nueva legislatura, cerca del Panal, de la Casa de Gobierno y pegado a un barrio General Paz que tiene edificios nuevos, que se ha transformado en el nuevo Nueva Córdoba, un lugar de que sale muchísimo dinero si uno quiere vivir o alquilar. Y paradójicamente nos encontramos con estas 10 viviendas, este asentamiento en la tablita, que ayer fue noticia, trágicamente perdió la vida de una chica por las maneras de calefaccionarse. La mayoría nos contaban fuera de cámara que utilizan braceros, es decir, algunos tachos de metal que van ingresando con leña y lo encienden y esto hizo que provocara ayer esta tragedia muy triste que fue título no solamente en Córdoba, sino también en todo el país. Es por eso que los bomberos y desde Defensa Civil piden mucha precaución a la hora de calefaccionarse, lo que nos indicaban esta mañana bien temprano, producto de este frío que va a continuar. Les digo la verdad, chicos, tenemos las manos heladas. Es muchísimo el frío a esta hora aquí en Córdoba. Darío, y también le voy a sumar algo a lo que dice Martín. Ustedes en Córdoba Capital, esto se ve mucho en Buenos Aires también, y lamentablemente lo empezamos a vivir en Villa María en los últimos años, porque la ciudad ha crecido. Cuando recién Martín hablaba sobre cerca del Panal, yo pensaba en Buenos Aires, en la zona del Congreso y demás, ¿cómo encontramos personas durmiendo en la calle? Y aquí en Villa María eso todavía se ve y no se ve, porque hay veces que encontrás con personas que están durmiendo, y me decís, bueno, también esas imágenes que uno decía, bueno, pero pasa en Buenos Aires, que lamentablemente, lamentablemente es común, acá también. No, y con estos fríos, imagínate estar en la calle con estos fríos, o en este asentamiento, veíamos, Darío, las imágenes que nos llegaban desde Córdoba, solamente una vivienda de material. El resto era chapa, era cartón, nylon y madera, ¿no? Claro, totalmente inflamable todo, y bueno, terminó con este incendio trágico, ¿no? Tal cual, chico, y ahí pegadito pasa la vía del tren también, pasa el tren por ahí en ese sector de la ciudad, que este asentamiento ya hace varios tiempos que se ha instalado allí en la ciudad, en una zona de mucha circulación de tránsito, perdón, mucha circulación de tránsito, y bueno, allí los propios vecinos de General Paz, solo que ahora han montado una campaña para ayudar que estas familias puedan volver a tener un hogar, puedan tener ropa, porque han perdido absolutamente todo, han quedado con lo puesto, y por supuesto, esta mañana estaban despidiendo el cuerpo del adolescente de 16 años, que perdió la vida producto de este voraje incendio que afectó a 10 familias. La zona ha quedado bajo los efectos del fuego, ha quedado desolada, y ahora la municipalidad, y tenemos entendido que la provincia están trabajando también para poder reubicar estas familias. Sí, lo mínimo, después de semejante tragedia, ya sería el colmo que las autoridades se desentendieran de la situación. Vemos allí mucho movimiento en la zona del puente, Darío. Bueno, exactamente, vamos a girar un poquito, Roger, porque quiero que vean esta zona del barrio San Vicente, un barrio con mucha historia de la ciudad, del nacimiento del Cuarteto, un barrio que es muy enriquecedor en cuanto a lo histórico y el nacimiento de la Córdoba de Andalucía, que invita también a un día podamos hacer una nota con referentes y vecinos de este lugar. Estuvimos también registrando imágenes más temprano de esta parte del río Suquía, que está bastante venida menos, bastante sucia, bastante abandonada. Es un río que tiene mucha historia y que divide a la ciudad y recorre toda la costanera. Más temprano hicimos una serie de notas con la gente, preguntándoles, si las tiene lista, Quique, le preguntamos a la gente cómo están soportando el frío más fuerte del año en este ya invierno 2022. Y esto nos decían los vecinos ante las cámaras de Canal 20. Vamos a ver si tenemos la nota. ¿Cómo está la nota? No, no lo tenemos, Dine, la nota. A ver, sí. Ahora sí. Ahí vamos. ¿Estás enfrentando el día más frío del año? Con frío, digamos, sí. Bueno, mucho abrigo para salir de casa. ¿A qué se dedica usted? No, estoy jubilada. Bueno, hay que cuidarse el frío. Por eso vengo bien abrigado, con gorrito. Primavera, verano. Sí. Estamos en invierno, no podemos esperar otra cosa. ¿El frío más importante del año es hoy, dice? Es hoy, sí, así parece, sí. ¿Cómo salió de casa? ¿Secreto, mucha ropa? Bien abrigada, bien abrigada, pero cuando empezó a caminar ya se pasa un poco, porque no hay mucho viento. Ahora bien. Estamos caminando exactamente. ¿Apuntura de actividad física? Exactamente, como corresponde. ¿Cómo se prepararon para salir de casa? Porque estamos viviendo el frío más fuerte de lo que va del 20 a 22. ¿Cómo nos preparamos? Con ropa normal y agregado de guantes y una polaina de esta nada más. Poniendo del pecho y a salir a caminar, a hacer ejercicio y a hacer lo que se pueda. No hay que perder la disciplina en invierno, no hay que seguir haciendo actividad. Pero por supuesto, siempre, siempre. ¿De acá del barrio? De acá del barrio somos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.